Por ahí dicen que soy malo y que ya no puedo amar Loco y desesperado, un payaso y nada más En el yo y la vida siempre todo termina y ahora todo se acabó Tú eres toda mi vida, va a empezar sin rutina la partida Sin jugar te abro y canto en este corazón de un loco enamorado No quiere vivir más nunca del pasado que sigue en el escenario Me está máscara pensando en ti Y no me importa más lo que dice la gente Y di que envidia y más me tiene indiferente Pero soy enamorado, vive solamente para ti Y ahora que me encuentro solo, aquí cerca de este mar Siempre más desesperado, un payaso y nada más En el yo y la vida siempre todo termina y ahora todo se acabó Tú eres toda mi vida y no veo la rutina de ser siempre loco Y así te abro y canto este corazón de un loco enamorado Y no quiere vivir más nunca del pasado que sigue en el escenario Me está máscara pensando en ti Y no me importa más lo que dice la gente Y di que envidia y más me tiene indiferente Por eso me he enamorado y vive solamente para ti El corazón enamorado, que vive solo para ti El corazón enamorado, desesperado, que vive solamente para ti El corazón enamorado, que vive solo para ti Para él dicen que soy malo, no, no es la verdad Estoy enamorado de ti nada más El corazón enamorado, desesperado, que vive solo para ti Sí, este corazón enamorado, que vive solamente para ti Para ti Para ti Para ti Gracias por ver el video